Se me parte el alma Cuando no te siento Se me rompe en dos el corazón Se me quiebra aún el sueño No hagas pausa al venir Tu presencia en el o sentir No respares en derramar Tu aceite fresco sobre mí Se me parte el alma, señor Cuando de ti me alejo Cuando desvío la mirada Cuando creo que te pierdo Lentamente me encontré En este desierto Necesito beber del agua Que emana de tus dedos Sócórreme Sócórreme Sólo en ti encuentro calma Espérate Espérate Porque si estoy lejos de ti Se me parte el alma Cada vez que me alejo de ti Se me parte el corazón Se me parte el alma Es inevitable Vivir un día sin tu presencia No quiero nunca más No más Apartarme de ti No hagas pausa al venir Tu presencia en el o sentir No respares en derramar Aceite fresco sobre mí Se me parte el alma, señor Cuando de ti me alejo Cuando desvío la mirada Cuando creo que te pierdo Lentamente me encontré En este desierto Necesito beber del agua Que emana de tus dedos Sócórreme Sócórreme Sólo en ti encuentro calma Espérate Porque si estoy lejos de ti Si no parte el alma